Música La mexicanidad La mexicanidad Es el malo canto Que aquí les tengo a cantar Es para los que aman A la mexicanidad Esa es su tradición Esa es su tradición Que sigan ordenando Porque esta es su tradición Esa es su tradición Esa es su tradición Que sigan cantando Porque es nuestro corazón La mexicanidad Es la danza azteca De la gran genocidia Es el malo canto Que aquí les tengo a cantar Es para los que aman A la mexicanidad La mexicanidad La mexicanidad Es la danza azteca De la gran genocidia Es el malo canto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!